Salud, ¿cómo está? ¿Cuánto, cuánto es? 250, parce. Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos... ¿Una vueltica? ¿Permelo, una hora? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿No hay pena? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Oh! ¡Huevo, mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Hay llevándose más, entonces. Pero no, corra, confía. ¡Huevuta, huevuta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... Pero camina en... ¡Huevuta! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Que se mueve!